Música El hombre vuelo a un señor de calas Se pudre la carne, se apaga la mirada ¡Dale tu voz a tus brazos! ¡Oh, muchacha! ¡Ah, ah! ¡Dale tu voz! ¡Va, va, va, va! Sigue la canción como estás cosiendo Sabe lo que es, pero no sé lo que viene ¿Cómo puedes que me quema en tus dientes? La mujer no puede contigo pisar El hombre vuelo a un señor de calas Se pide la carne, se apaga la mirada ¡Dale tu voz a tus brazos! ¡Voy, muchacha! ¡A tus brazos! ¡Voy, muchacha! ¡A tus brazos! ¡Voy, muchacha! ¡A tus brazos! ¡Voy!